Bueno Claudio, respetando una sana tradición que tiene la Mutual en el inicio de un ciclo lectivo para los chicos de primer grado, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo anda Freddy? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos muy satisfechos por la cantidad de chicos, año tras año van aumentando los que acceden a este beneficio, que es la entrega de un kit escolar para los chicos que comienzan primer grado, cuando sus papás tienen la tarjeta Mutual, es un beneficio que hace muchos años que lo venimos entregando y bueno, contento porque de esta manera se ayuda un acompañamiento a los papás, que en estos momentos están difíciles, los costos de los útiles, así que bueno, estamos orgullosos de poder ayudarlos, junto con ese kit que es completo, viene un libro como el Mutualito, un libro para hacer, un libro que ya hace varios años la Mutual lo lanzó, donde tratamos a través de dar un mensaje sobre los valores mutualistas, para que lleguen al ensino de la familia, para que se debatan, así que bueno, muy satisfechos por la acción de la tarjeta Mutual. Y el acompañamiento de los padres, un espectáculo infantil y creciendo la cantidad de kits que también entregan, ¿no? Sí, estamos en 180 kits, entre San Carlos y toda la zona, es un kit que está compuesto por todos los útiles que necesitan los chicos, excepto con lo que es la mochila, para que puedan comenzar primer grado, ¿no?